¿Tienes un rival directo y un partido que viene durante la temporada? Sí, sabemos que es un rival que ha cambiado mucho jugadores de la ida a la vuelta, que ahora mismo es un equipo que está en la zona de play-off. Sabemos que va a ser un partido complicadísimo porque tiene una armadura más dinámica buenísima, pero bueno, jugamos en casa. Tenemos muchas ganas después de los dos partidos fuera de volver a jugar en el Collao y hacer disfrutar nuestra ascenso. Yo creo que si ganamos el domingo vamos a dar un paso muy importante. Tienes dos partidos fuera de casa, además dos salidas complicadas, volvemos a estar al Collao. Creo que es un jugador que tiene mucha calma. Sí, sí, tenemos muchísimas ganas primero para hacer disfrutar nuestra ascenso. También venimos de dos partidos en campos muy pequeñitos, de un césped en malas condiciones y la verdad es que cada domingo que jugamos en casa se agradece por las dimensiones, por el césped, por todo, la afición, da gusto. ¿Qué partido esperáis? ¿Una seda que os espera atrás? ¿Una seda caliente? ¿Cómo se va a venir? Yo pienso que va a salir de tu a tu. Va a venir a buscarnos a presionar arriba, va a intentar robarnos en nuestro campo y yo creo que ese va a ser su planteamiento. Pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados para, como vengan ellos, adaptarnos rápidamente posible y poderles pintar su viento. Si ganáis este partido, dais otros saltos de calidad. Sí, sí, creo que sí que vamos a darnos alto de calidad si conseguimos los tres puntos, porque ganamos un rival directo, dejamos el cuarto de play-off o quinto a una diferencia ya casi insalvable para ellos. Y bueno, para que nosotros también sepamos que esto puede ser un partido de play-off perfectamente el día de mañana y también una prueba para nosotros para ver cómo estamos. Eso, Mario Fidel, ¿no? ¿Qué puede ser eso perfectamente? El domingo, ambiente, la función que estábamos en el sector, después del sector, de la compañía que estáis haciendo, derbis... ¿Puede ser eso un partido de ensayo? Sí, yo creo que puede ser perfectamente un partido de ensayo a play-off, en el cual yo creo que vamos a estar muy a ropa, porque va a hacer un día bueno, va a hacer buen clima, la gente va a venir, es un partido importante para vosotros y la verdad es que necesitamos el apoyo de ellos cada domingo, es un placer un frente al Collano e ir al campo del Recambio Colón, hay gente apoyando, por eso es una pasada. ¿Es más, tenéis más que algo que vender o vosotros? Bueno, a ver, nosotros, debido a la distancia que llevamos con el segundo, pues parece que si pinchas un día, pues no va a pasar nada, pero bueno, yo creo que los dos equipos tenemos más que perder que ganar, yo creo, porque si ellos pinchan se les va a echar el alfil encima, nosotros no queremos perder ningún punto de distancia con Intercili, que también viene como una flecha por detrás y creo que los dos equipos no jugamos mucho en el domingo. La placería ha cambiado mucho, ¿no? De la ida a la vuelta para ellos. Sí, aparte de que, para mi gusto, el equipo que tenían ya en la ida era un equipazo, porque conozco a casi todos, he jugado con algunos de ellos y jugador por jugador tenía un equipazo, no conseguían conseguir el equipo ese que les uniera y les hiciera sacar muchos puntos, pero han cambiado varios jugadores que los han traído también muy buenos y la verdad es que sí, que está bastante mejor que en la ida, obviamente, como se refleja la clasificación. 22 jornadas. Sí, la verdad es que yo, cada vez que llegue un partido y ganamos, digo, macho, espero que no llegue nunca ese momento, pero todo lo que lo alarguemos más va a ser bueno para nosotros y va a ser tener más cerca el campeonato. Y ojalá tarden mucho en llegar la primera derrota si es que llega.